Para Rolando Chávez, la eliminación del impuesto sobre ventas a la canasta básica se dio solo en la teoría. Se dice que el 15% se le quitó a algunos productos de la canasta básica familiar, pero cuando se anunció que el 15% se subía a todos los productos, hay gente que lo subió y lo dejó con esos precios, no lo bajó. Entonces yo siento al menos que los productos han subido en su gran mayoría. En los puestos de venta de los mercados populares de la capital hay una justificación para no bajar los precios. Siempre se mantiene el 15%, porque ellos aducen de que ellos también llegaron las facturas con el 15% y no pueden perder, y es lógico y tienen razón porque yo también soy comerciante. Y sé que ese incremento no lo puedes pagar vos, sino que el que le va a pagar es el consumidor final. Los precios están iguales. Y advierten que los precios no bajarán en tanto no agoten el inventario que compraron con el 15% de impuestos sobre ventas. Por supuesto, así debe ser porque nosotros no podemos perder. Ese impuesto nosotros lo tuvimos que pagar, aunque nosotros, aclaro, no somos recolectores del impuesto, nada más que pagamos el impuesto cuando compramos a las compañías distribuidoras. Ese argumento genera entre los consumidores una especie de desilusión. La carne tiene el mismo precio y me la vinieron a dejar, no se ha visto reflejado la baja, ¿verdad? Ayer sí compré arroz y el arroz está al mismo precio también. ¿Al mismo precio? Sí, el mismo precio. Entonces quiere decir que no se da el cumplimiento de la ordenanza. En los supermercados prefieren esperar que se publique el listado de 273 productos que anunció ayer el gobierno. Pero este distribuidor de arroz asegura que el grano precocido ya se factura sin impuesto. Ese estaba entre 900 a 920, pero cuando ya se decretó la del impuesto subió a 1.050. ¿Y ahora? O sea, ahora está el mismo precio entre 900 a 920. ¿Porque se le elimina el impuesto? Supuestamente porque se elimina el impuesto. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico se limitaron hoy a entregar en los establecimientos comerciales el nuevo listado de productos exentos. El director de Protección al Consumidor no se quiso pronunciar al respecto, porque el único autorizado es el secretario Alden Rivera. Edi Quintero hoy mismo.